¿Circulan videos en las redes sociales de Luisito Comunica tratando mal a sus fans? Por otro lado, vamos a ver el mensaje subliminal que tiene el famoso agujero negro de Fortnite que se volvió en la tendencia mundial el fin de semana. ¿Quién es Zully y qué sucedió con ella? Un revelador secreto detrás de una famosa cantante de K-pop que lastimosamente se volvió tendencia. Y la fuerte pelea de Kim Kardashian y Kanye West recién transmitida por el canal y generó un debate en las redes sociales con respecto a la ropa que está utilizando Kim. Buenas gente, mi nombre es Candrés Pérez y como ustedes ya saben, en este canal hablamos de todas las noticias, tendencias y novedades que están surgiendo en las redes sociales. Si es que todavía no están suscritos, por favor denle click acá abajo al botón rojo de suscribirse y activar esta campana de notificación para que no se pierdan nunca de ninguna noticia o tendencia que está surgiendo en las redes. La primera noticia que hablaremos el día de hoy es del famoso agujero negro del videojuego Fortnite que sin lugar a dudas ya se han topado con alguna imagen o han visto algo dentro de las redes sociales. Este famoso juego se volvió tendencia mundial luego de que el día de ayer muchísimos fanáticos estuvieran esperando la nueva actualización cuando de la nada aparece un agujero negro que va durando horas hasta el momento. Donde dejó a muchísimos con la incertidumbre de qué es lo que sucederá con este videojuego, será que se acabó para siempre o no. Pues el día de hoy un youtuber norteamericano se vuelve tendencia en YouTube tras descubrir el mensaje subliminal que este videojuego nos tenía. El famoso video del youtuber se encuentra en el puesto número uno de las tendencias de YouTube en Estados Unidos luego de que cautelosamente vigiló de que el agujero negro comenzaba a votar números los cuales eran aparentemente aleatorios pero luego al juntarlos formaba una frase en específico que dejó a muchísimos fanáticos con incertidumbre de qué era lo que tramaba este videojuego. Los números iban saliendo de este famoso agujero negro de manera imperceptible ya que estaban camuflados con el fondo. Como ustedes pueden ver en la pantalla, les voy a dejar a continuación más o menos cómo se veían estos números que aparecían cada 20 o 30 minutos. ¿Y ahora qué era lo que decía el famoso mensaje? Pues en inglés el famoso mensaje decía lo siguiente No está solo, otros también se encuentran allá afuera de este loop un loop viene a ser algo que no tiene fin por así decirlo esto no fue algo calculado y el punto cero es inevitable ese es el famoso mensaje cifrado que el agujero negro de Fortnite les está dando a sus fanáticos Pero ya hemos visto en este canal que existen muchas personas que se encargan a codificar y decodificar los videojuegos y los secretos que también tienen las redes sociales Pues el día de hoy un usuario de Twitter entró a la codificación del videojuego Fortnite y descubrió de que el mensaje secreto será anunciado el día de mañana a las 6 de la tarde hora de Nueva York Si es que ustedes son fanáticos de este videojuego lo más probable es que mañana en la tarde del día martes vamos a tener un poquito más de actualizaciones con respecto a esto pero ahora bien pasemos a la siguiente noticia ¿Y cuál fue el debate que generó la nueva pelea que tuvo Kim Kardashian con Kanye West respecto a la ropa que ella utiliza? La serie de televisión E! está sacando un especial a favor de Kim Kardashian E! True Hollywood Story Kim Kardashian donde nos va a contar un poco más como esta famosa estrella de Hollywood logró crear un imperio en base a ella, su vida y su familia lo que llamó la atención de los internautas en las redes sociales y de hecho se volvió tendencia mundial una discusión que tuvo Kim Kardashian con su esposo el rapero Kanye West con respecto al atuendo que lució este año en los Met Gala Les estoy dejando en la pantalla más o menos cómo fue este atuendo el cual intentaba simular a Kim saliendo de las olas del mar lo que más llamaba la atención de este atuendo sin contar el material carísimo y lujoso que fue utilizado fue como Kim Kardashian tuvo que usar un corsé que básicamente le quitaba la respiración y la movilidad para poder tener esa apariencia de una cintura de caricatura Kim comenta que estuvo 11 meses planeando este traje el cual nunca más volvería a usar debido al dolor que le causó pero lo que se puede ver en este clip es que Kanye West estaba bastante molesto con la decisión de Kim a pesar de que él ya sabía de qué se trataba para el rapero Kanye West el corsé te apretaba tanto la cintura de su esposa que hacía realzar otras partes que él no quería que los hombres se fijaran él dice en la conversación que están teniendo que él no se había dado cuenta cuánto la apariencia y los looks que decide usar Kim Kardashian están afectando su alma y su corazón ya que él al ser un hombre casado y amado por su esposa no le parece prudente que una mujer esté vistiéndose así peor en las redes sociales para Kanye West estos atuendos son demasiado sexys y se hace la pregunta ¿sexys para quién? ¿será que son para él? ¿o para otras personas que la están viendo a través de un lente? pero Kim Kardashian no se queda callada en este caso le dice que viene planeando este atuendo por más de 11 meses y que es el mismo Kanye West quien la ha impulsado y la ha levantado para que ella sea más libre y más sexy en su forma de ser que para ella esto no es ninguna molestia y que ella simplemente sería sexy con su marido esto es una manera para ella de expresarse por así decirlo también le dice de que esta conversación un día antes de este tan importante evento del cual Kanye ya estaba advertido de que se trataba le generaba ansiedad Kim también arremete diciendo algo bastante importante que quedó marcado para muchísimos usuarios de las redes sociales le dice a su esposo de que el hecho de que él esté en su propio camino y en su propia travesía para poder entenderse él y cambiar no significa que Kim esté pasando por exactamente lo mismo que él tiene que entender que quizás en este punto de su vida los dos se encuentran en etapas diferentes y que Kim iba a lucir este traje a pesar de lo que él opina al parecer todo fue resuelto en buenos términos ya que se vio a la pareja de espilar en el Met Gala aunque muchísimos usuarios aplaudieron el hecho de que Kim Kardashian no se dejó callar por esta actitud pero cabe la pena recalcar que hay muchísimos usuarios que también están de acuerdo con la posición de marido por así decirlo como ustedes se imaginarán este es un gran debate que está en las redes sociales que me encantaría saber su opinión acá abajo en los comentarios Suli, el nombre que se volvió tendencia en las redes sociales el día de hoy quién es ella y en especial qué fue lo que sucedió Suli tenía tan solo 25 años ella era actriz, cantante y era ex miembro de una banda de pop coreano el día de hoy el nombre de Suli se vuelve tendencia lastimosamente en las redes sociales luego de que se da a conocer por parte de su manager de que fue encontrada sin vida en el segundo piso de su casa el día de hoy 14 de octubre aproximadamente a las 3 y 20 de la tarde Suli o Suli, ex integrante de FX fue hallada sin vida en su residencia localizada en Songnam a la edad de tan solo 25 años es lo que llama la atención en este caso particular y cómo las redes sociales y el internet jugó un papel importante en lo que vendría a ser el fallecimiento de Suli la policía de Corea del Sur no quiere emitir ningún comunicado oficial al respecto aunque se está barajando la posibilidad de que ella misma se hubiera quitado la vida Suli hubiera hecho una transmisión a través de la red social Instagram donde hubiera sufrido cyberbullying por parte de algunos haters que se encontraban conectados en la transmisión muchos usuarios de las redes sociales también hicieron notar de que la carrera de Suli fue marcada por muchas personas que la odiaban y dejaban comentarios de odio en los videos que ella subía o en algunas publicaciones o trabajos de los cuales ella formaba parte les voy a dejar a continuación un video que se está volviendo tendencia en las redes sociales donde se puede apreciar que en un programa de televisión parte de la audiencia le comenta a Suli cómo ella pudiera mejorar su aspecto físico muchos portales web están anunciando de que la personalidad de Suli era bastante abierta y aguerrida con respecto a estos temas más de lo que la industria hubiera querido por así decirlo ella no se quedaba callada y siempre tenía una opinión al respecto para algo que no le parecía quizás este fue el motivo que ocasionó que Suli tenga tantos haters en las redes sociales la policía de Songnam expresó que Suli había sido diagnosticada con depresión severa además manifestaron que lo más probable era que ella misma haya tomado su vida Suli era conductora de un programa de televisión nocturno que titulaba la noche de los comentarios de odio traducido al español en este segmento tenían una estrella famosa invitada donde iban repasando los comentarios de odio o ciberbullying que tenían y conversaban un poco al respecto en tono de haciéndose la burla de ciertos comentarios y al mismo tiempo viendo por qué la gente decía esas cosas en 2017 se pudo ver a Suli en el funeral de una estrella del pop coreano también quien se hubiera quitado la vida luego de dejar una nota donde decía que no pudo sobrellevar la depresión que él tenía lastimosamente las redes sociales son un arma de doble filo y ciertos comentarios que los usuarios dejan en las redes sociales pueden afectar la salud emocional de las personas lastimosamente al parecer todo indica que este fue el caso para Suli quiero volver a recalcar que no hay un comunicado oficial al respecto simplemente se está barajando esta posibilidad por parte de la policía ya que las cámaras de seguridad de la casa de Suli no mostraron a ninguna tercera persona acercándose a su hogar mientras este hecho sucedió si es que ustedes son fanáticos de Suli y conocen un poco más al respecto apreciaría que nos dejen acá abajo en los comentarios qué es lo que ustedes saben con respecto a esta noticia Luisito comunica trata mal a sus fans o qué fue lo que sucedió cuando un grupo de fanáticos se encontraban a la espera de este famoso youtuber poder sacarse una famosa selfie o tener el autógrafo de Luisito quien al llegar a las inmediaciones decide pasar de largo e ignorar el pedido de este grupo de fanáticos que se encontraba en el lugar como ustedes pudieron ver en las imágenes los fanáticos se encontraban a la espera de Luisito comunica quienes sólo querían una fotografía o un autógrafo y él decidió pasar de largo quizás él estaba demasiado cansado o quizás estaba apurado para llegar a algún acontecimiento importante lo cierto es que las redes sociales están un poco molestas con Luisito comunica no solamente por esta actitud sino también por el video que les voy a mostrar a continuación donde un fan le pidió amablemente si podía hacer una entrevista con él a lo que según el fan esto fue lo que Luisito comunica le contestó les cuento que cuando fui a ver a Luisito todo iba bien lo oí y todo el pedo y le empezó a contar del Retotec de qué es lo que iba a hacer y todo el rollo y me estaba escuchando y en eso me dice en voz baja me dice en voz baja la neta carnal no me interesa tu entrevista ni por videollamada pero o sea lo dijo en voz bajita nada más para que yo lo escuchara y empezó a decir en alto este sale te me cuidas hasta luego carnal como ustedes ya se imaginarán no tenemos la certeza de la historia con las dos partes quizás Luisito comunica se encontraba apurado o quizás no se encontraba en un buen momento para poder atender a estos fanáticos fueron ustedes los que me hicieron llegar esta noticia y sus videos a mi cuenta privada de instagram que está apareciendo en la pantalla como ustedes saben ustedes me pueden enviar cualquier noticia o novedad que ustedes hayan descubierto en las redes sociales yo investigaré un poco más al respecto y haré un video les estoy dejando un link acá abajo en la caja de descripción para que yo pueda recomendar su canal de youtube su cuenta de instagram o algún proyecto o emprendimiento digital que ustedes tengan que tenga que ver con las redes sociales voy a estar atento a esta y otras noticias conmigo hasta un nuevo video gente nos vemos